¿Qué es la Dirección de Reparación de la Unidad para las Víctimas? ¿Qué es la Dirección de Reparación? Con su indemnización para reconstruir su proyecto de vida En cuanto a reparación colectiva también tenemos mucho para contarles los avances que logramos en el 2021 816 sujetos de reparación colectiva incluidos en el registro único de víctimas También contarles algo muy importante a cierre 2021 invertimos más de 54 mil millones de pesos Llegando a 455 sujetos de reparación colectiva implementando acciones en estos sujetos Hicimos 23 cierres en sujetos de reparación colectiva es decir su plan integral de reparación colectiva Lo cerramos al 100% y algo histórico de resaltar Primero en todo el periodo que lleva la ley de víctimas se han cerrado 50 sujetos de reparación colectiva Este año solo cerramos 23 de ellos También implementamos muchas acciones en los sujetos de reparación colectiva Llegamos a 7 sujetos étnicos que indemnizamos Esto nos permitió hacer una inversión de más de 2 mil 252 millones de pesos En indemnizaciones a sujetos colectivos étnicos También hay avances muy importantes en este año Logramos actualizar el 100% de los planes de retornos y reubicaciones 520 planes actualizados de planes no étnicos 44 planes de retornos y reubicaciones nuevos fueron aprobados este año También acompañamos a 5 mil 629 hogares que pudieron acceder al apoyo a la sostenibilidad y al transporte Entregamos, muy importante contarles, 2 mil 500 esquemas especiales de acompañamiento familiar En más de 40 municipios focalizados, municipios PEDER Una inversión de más de 14 mil millones de pesos Donde logramos llegar a víctimas del conflicto de desplazamiento forzado Para poderles ayudar en el tema de generación de ingresos Más de 3 mil 700 millones de pesos Llegando a 18 departamentos para entregar 96 esquemas especiales de acompañamiento comunitario A través del grupo de enfoque psicosocial Más de 17 mil víctimas en 100 municipios Focalizados, municipios PEDER Pudimos llegar con la estrategia de recuperación emocional grupal Asimismo se brindó atención psicosocial a más de 3 mil 400 víctimas En los centros regionales de atención a víctimas Tuvimos en 32 centros regionales de atención a víctimas Un psicosocial haciendo esta atención De modo que en la dirección de reparación Todos resultados muy favorables, muy positivos Se cumplieron las metas Y esperamos que en el 2022 Pudamos seguir cumpliendo a las víctimas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!